hola amigos e amigas bienvenidos un día más a canal de brás Bienvenidos a esta nueva entrega de Deep Rally 2.0 Vamos a afrontar en el día de hoy un nuevo rally El rally de Polonia Cuatro especiales, igual que el rally de Australia Bueno, aquí tenemos una especial larga, una corta Y luego para la siguiente entrega una corta y una larga Vale, perfecto Una especial de 11,4 kilómetros, una de 7,3, una de 8,8 y una de 16,0 Me parece bien, así que vamos a continuar el campeonato Y a ver que tal se nos da este rally de Polonia Al cual, como sabéis, ah no, es el de Nueva Zelanda Perdón, el de Polonia es el tercero Es el rally de Nueva Zelanda que vamos a disputar en el día de hoy Vamos a ver que tal se nos da Esperemos que mejor que el de Australia Y luego, de cara al último rally, pues decidimos que hacer Venga, porque viendo como nos ha ido en el de Australia No tengo yo muy claro que debamos continuar con el nivel de dificultad que tenemos actualmente Venga, vamos a continuar el campeonato Tramo 1 T, Abangua Forward Cambio de elevación 75 metros Tiempo de inicio a las 8 de la noche Condiciones meteorológicas despejado Tipo de superficie grava Y la distancia 11,48 Bueno, pues vamos, ya sabemos como son los tramos de Nueva Zelanda Eh, vamos a saltarnos el vídeo Eh, tenemos el coche ya reparado Lo que vamos a hacer es ver el tema de los neumáticos Eh, neumáticos nuevos Así que, empezamos Vamos a por esa primera especial Empieza en derecha 1 muy larga Se abre 30 Izquierda 1 se cierra Buena suerte 5, 4, 3, 2, 1, dale Derecha 1 muy larga Se abre 30 Izquierda 1 se cierra 5, 4, 4, 3, 5, para derecha 3 Y ojo, no ataques, izquierda 3 50, sufre, la segunda derecha 1 se cierra Se abre, y despira, y se ve, no ataques, izquierda 1 Se cierra Y derecha 3, se abre, izquierda 2 Para derecha 3 Se abre para izquierda 1, se cierra Y giro derecha 3, para giro interior Izquierda 2, izquierda 4, se ve, no ataques, izquierda 2 Para posible atajo, derecha 4 30 Izquierda 3 Para derecha 3, para derecha 3, se abre, no ataques, izquierda 3 Para derecha 3, para derecha 5, para izquierda 4, muy larga, se abre 30 Para izquierda 3, se abre, no ataques, izquierda 3 Para derecha 3, para izquierda 3, se abre, no ataques, izquierda 3 Se abre para izquierda 4, 2, se abre, muy larga, se cierra sobre el rasante Para derecha 3, se cierra, no ataques, izquierda 3 Para derecha 3, no ataques, por paso estrecho, se abre, sobre el rasante Para derecha 6, sobre el rasante 3, se cierra, izquierda, no ataques Para derecha 6, para derecha 6 Para no ataques, izquierda 4 Para derecha 5, 20 Izquierda 4, y frena derecha 2, muy larga Se abre sobre el rasante Para izquierda 4, 20 Sigue a la derecha, sobre el rasante Giro, no se ve, abre de horquilla izquierda Derecha 3, sobre el rasante Para izquierda 5, 30 Cierra 4, larga, se cierra Para derecha 6, encierra 6, para derecha 2, se cierra Vale, izquierda 2, se cierra Para derecha 4, se abre, sobre el rasante Para izquierda 6, larga Para derecha 5, larga, se cierra 3 Para izquierda 5, no ataques, y sigue a la derecha 30 Cierra 6, sobre el rasante, larga, se cierra 3 No ataques, no ataques, para derecha 1 No ataques, y sigue a la derecha 3 20 Derecha 6, y frena izquierda 1, se cierra Para derecha 1, se cierra Se abre 60, sobre el rasante Tres, izquierda 2, se cierra Se cierra Tres, izquierda 2, se cierra Tres, izquierda 4, se cierra para derecha 5 Para izquierda 4, para derecha 2, larga, se abre Para derecha 6, sobre el rasante Para izquierda 1, larga, se cierra Para izquierda 4, se cierra Para derecha 2, se abre, sobre el rasante E izquierda 4, se cierra 2 Para derecha 1, se abre Para izquierda 2 Para derecha 1, larga, se abre Para izquierda 4, muy larga, se cierra Se abre, no ataques, para derecha 6 Para izquierda 2, larga Se abre, no ataques, para derecha 3, se cierra Para izquierda 6, para izquierda 2, se cierra Para izquierda 6, para izquierda 1, se cierra Para derecha 6, sigue a la izquierda, para derecha 1, larga, se abre Para izquierda 3, para derecha 5, larga, se abre Para izquierda 3, larga, se cierra Para izquierda 3, y una izquierda 2, larga, se cierra izquierda 2, se cierra derecha 6 para izquierda 4 y ojo derecha 5 largas, se cierra 1 para izquierda 6, sobrepasante se abre, sigue a la derecha 60 izquierda 3 para derecha 4 izquierda 4, muy larga derecha 2, se cierra se abre para izquierda 3, larga para derecha 4, se abre, sobrepasante para derecha 1, se cierra se abre para izquierda 3 para derecha 5 para izquierda 4, muy larga, se abre y derecha 5, sobrepasante se abre, carga, sobrepasante paso estrecho sigue a la izquierda, sobrepasante para derecha 4 y frena izquierda 2, se cierra, no ataches para derecha 3, sobrepasante y no se ve para izquierda 1, larga se cierra sigue a la derecha 30 para izquierda 5, 4 para derecha 1, larga se abre para izquierda 2, se cierra para izquierda para izquierda 3 y derecha 5, superpasante se abre, larga, superpasante 3, izquierda 4, larga se cierra 1, se cierra para izquierda 5, derecha 1, se cierra sigue a la izquierda 40 derecha 5, sobrepasante y larga y se cierra para izquierda 4, larga ojo, se cierra mal para derecha 4, se abre sobrepasante 30 izquierda 5, se cierra sobrepasante y derecha 5 para izquierda 3, se cierra y recuerda derecha 6, superpasante y larga frena, aquí lo se ve ábrete 1 izquierda, no ataches para derecha 6, superpasante y salto frena 20 no ataches ábrete, hojilla derecha se abre sigue a la derecha sobre 30 rasante izquierda 3, larga se abre para derecha 4, larga se abre sobrepasante para izquierda 3, se abre sobrepasante imposible salto para beta 60 bueno pues primera especial de este rally finalizada 9.23 es el tiempo que hemos empleado me parece que hemos sido quinto pero vamos a asegurarnos ahora cuando nos den la clasificación hemos tenido algún que otro pequeño toque decimoquintos bueno no se porque al principio cuando llegamos a meta nos marca una cosa y después nos marca otra bueno lo cierto es que ha sido una especial que hemos ido subiendo bajando de posiciones hemos estado bailando un poquito al final decimoquintos en la clasificación scratch en la clasificación general pues obviamente también porque es la primera especial y lo que vamos a hacer es ver la repetición y analizarla a ver que fallos hemos cometido y donde hemos tenido toques como siempre básicamente bueno pues ahí estamos venga vamos a a disfrutar de la repetición una especial que salía y a los 20 metros como veis ya teníamos la primera dificultad derecha 1 con lo cual no podíamos iniciar la cualidad de la especial con demasiado ímpetu ya que esa derecha 1 nos lo impedía una especial que en su mayor parte era bastante bastante técnica apenas teníamos zonas de velocidad pura y y ello pues no nos beneficia nada mi estilo de pilotaje lo reconozco es un estilo de pilotaje que más bien se adapta a tramos rápidos en este caso pues tanto en el rally anterior como en este por lógica vamos a tener especiales más técnicas nos desenvolvemos medianamente bien en ellas pero obviamente cometemos algún que otro error debido a que yo personalmente prefiero unas especiales un poquito más más rápidas se abre se abre 30 horquilla abierta derecha para izquierda 3 para derecha 5 para izquierda 4 muy larga se abre 30 ya veis que donde teníamos apenas unos metros de poder acelerar y enseguida teníamos una secuencia continua de curvas que nos impedían pues continuar con esa progresión de aceleración pero bueno los rallies son así hay rallies más rápidos hay rallies más técnicos hay especiales para derecha 6 completamente distintas unas de otras no todos los que conocéis el mundo de los rallies sabéis lo que es esto y no todas las especiales son iguales izquierda 4 y frena derecha 2 muy larga se abre sobre rasante a pesar de de todas esas dificultades que os comentaba de que el rally este rally este especial en concreto pues era bastante técnica lo cierto es que estoy bastante más satisfecho que en el rally anterior que en el rally de Australia ya que yo creo que lo estamos haciendo un poquito mejor bien es cierto que he bajado un pelín el nivel de dificultad pero tampoco mucho pero este rally se adapta un poquito mejor a nuestras preferencias se ve mejor el trazado por lo tanto puedes anticipar un poquito más hacia donde va la curva y a la hora de girar el volante y eso nos permite pues nos ha permitido hacer unos tiempos un poquito mejores de lo que lo habíamos hecho en el rally anterior por lo demás pues la verdad es que es un rally que es una especial que dentro de lo que cabe no hemos tenido grandes contratiempos un pequeño roce el único reseñable ha sido una horquilla derecha en el último split en donde nos hemos ido fuera hemos caído a una especie de acequia o algo así y por suerte hemos podido salir sin mayor problema y esa ha sido toda toda la dificultad del rally en cuanto a toque se cierra se cierra se abre no atajes para la derecha tengo que decir también que yo personalmente estoy acostumbrado porque vivía aquella época de los rallies en los que todavía participaban en este tipo de coches y estoy la imagen que tengo por eso digo que estoy acostumbrado a verlo la imagen que tengo es de este coche de este Golf GTI 16 Valdas pilotando en sobre asfalto entonces la verdad es que en los rallies nacionales aquí en España también en el rally nacional de de tierra lo he visto correr pero la imagen más más nítida que tengo es de verlo sobre sobre el asfalto la pelota nacional de asfalto y se me hace rarísimo muy muy extraño el verlo con esa sinergia sobre sobre este tipo de terreno de la tierra pero bueno ya digo sobre tierra también lo he visto este coche pero lo recuerdo más el recuerdo más nítido es verlo sobre asfalto y por eso no me acabo de acostumbrar a verlo con ese tipo de inercias al tomar a la hora de negociar las curvas en esta curva quizás hemos entrado con demasiado ímpetu a la hora de frenar hemos frenado demasiado también y posiblemente hemos perdido ahí 1 o 2 segundos con culpa de frenar con demasiado ímpetu para tomar la curva bien izquierda sobre raza derecha 5 subterrasante se abre larga subterrasante frena izquierda 4 larga se cierra 1 se cierra para giro derecha 1 izquierda 5 se cierra subterras bueno y a partir de aquí entrábamos en una zona o me parece que es a partir de aquí que entrábamos en una zona un poquito más abierta sin tanta vegetación sí, sí, sí es así sin tanta vegetación y por lo tanto todavía se veía mejor el trazado y podías anticipar mucho mejor a la hora de de prever lo que te venía delante por delante y poder acelerar o reducir la velocidad con mucha mayor anticipación ahí creo que es donde nos salimos sigue a la derecha sobre 30 nos salimos ahí por suerte quedamos dentro de lo que era la zona de hierba no nos hemos ido al revío y hemos podido salir perfectamente sin ningún contratiempo más allá del contratiempo ya de por sí de habernos salido de pista y ahí está concentrando ya en mi línea de meta decimoquinto puesto como sabéis y bueno tenemos por delante tres especiales así que vamos a continuar e intentar mejorar nuestra posición en el rally siguiente especial vamos a ver Elstorp Spring Forward es 7,32 kilómetros cambio de elevación 42 metros tiempo de inicio las 22 horas es decir un tramo nocturno condiciones meteorológicas lluvia torrencial y tipo de superficie grava bueno pues vamos a ver qué tal se nos da esta especial un poquito más corta y con lluvia empieza en 40 izquierda 6 para derecha 3 largas se abre 30 buena suerte 5,4,3,2,1 dale 90 y izquierda 6 para derecha 3 largas se abre 30 derecha 3 largas se cierra para el río como tarde izquierda 2 50 derecha 2 largas se cierra para la izquierda 3 para derecha 3 30 izquierda 4 largas se cierra frena 30 izquierda 6 se cierra 5 izquierda 2 a la derecha 3 largas se cierra 30 izquierda 4 sobre rasante posible atajo 30 derecha 3 largas se cierra 2 30 izquierda 3 60 5 derecha 5 extra largas se abre a fondo se cierra 180 izquierda 3 derecha 2 para izquierda 6 sobre rasante largas se cierra 3 para derecha 2 2 para izquierda 2 para izquierda 2 se cierra se cierra a la derecha 5 se cierra 4 extra larga se cierra para izquierda 4 izquierda 3 se cierra izquierda 4 sigue a la derecha para izquierda 6 sigue a la derecha para izquierda 5 larga para izquierda 4 se cierra 30 derecha 4 largas se abre 30 derecha 5 largas se cierra sobre rasante para izquierda 4 largas izquierda estrecha izquierda 5 sobre bache y no se ve derecha 3 largas se abre 30 sigue a la derecha poco a la izquierda y se estrecha a la derecha 4 izquierda 6 izquierda 3 no a la que se ve más ante izquierda derecha 2 largas se abre sobre rasante y sigue a la izquierda para derecha 5 recorta un poco 30 izquierda 4 largas se abre 30 sigue a la derecha sube posible salto para izquierda 5 largas 30 sigue a la izquierda para derecha 5 largas a veces sube posible salto para izquierda 6 salto largo y se estrecha derecha 6 para izquierda 5 extra larga se abre sigue a la derecha y lanza para rasante para izquierda 6 largas izquierda 70 sigue a la izquierda para derecha 5 muy larga sube izquierda 6 extra largas izquierda 3 30 derecha derecha largas se cierra para izquierda 4 se abre y urquilla derecha largas se abre para izquierda 6 y derecha 5 para izquierda 6 largas se cierra sobre rasante y derecha 2 largas cierra 2 izquierda 2 extra larga se abre para derecha 4 recorta un poco para izquierda 4 largas se abre sobre rasante para derecha 6 70 recorta derecha 6 para izquierda 5 largas sobre rasante estrecha para derecha 4 para izquierda 2 se cierra y derecha 3 bueno pues final de la segunda especial un tiempo de 4.43.9 es el que hemos marcado vamos a ver como hemos quedado finalmente en la clasificación scratch vigésimos bueno pues la verdad es que no nos esperábamos mucho más era un especial un poquito complicada debido a la lluvia deslizaba muchísimo la especial ya la conocíamos pero no sé por qué no me he sentido muy a gusto me he sentido un poquito fuera de contacto con la especial y con el coche un poquito descentrado y por eso pues no hemos podido obtener una clasificación mejor seguramente ya digo no me he sentido cómodo en la clasificación en ningún momento vamos a ver como queda la general bajamos una posición más éramos decimo quintos ahora mismo somos decimosextos tenemos algo así como 1.8 segundos perdidos con respecto al decimo quinto intentaremos en las siguientes especiales es mejorar la posición por supuesto y ahora lo que vamos es a centrarnos en la repetición de la especial y analizar detenidamente los problemas que hemos tenido básicamente los problemas ya digo que son problemas de concentración básicamente porque no me he sentido a gusto en ningún momento en la especial y me he sentido fuera completamente de la disputa del trabajo izquierda 6 para derecha 3 larga se abre 30 derecha 3 larga se cierra para giro poco tarde izquierda 2 50 esta zona de aquí es como ya os he comentado en su momento cuando la disputamos con anterioridad es una zona bastante complicada te sientes bastante encajonado entre el vallado de la derecha el talud de la izquierda la pista que desliza muchísimo el nivel de giro el grado de giro de las curvas que es bastante cerrado es una zona bastante complicada en cuanto entramos un poquito más adelante en ese giro a izquierda 2 en donde cambiamos de carretera completamente pues a partir de ahí la carretera cambia bastante la pista cambia bastante y a pesar de que sigue lloviendo es un poquito más cómodo giro derecha 5 extra larga se abre a fondo sobre rasante 80 llovía muchísimo y durante toda la especial eso hacía que la pista estuviese de resto de la lista y tuviésemos pequeños conceptos antes que acabamos de ver pero bueno no hemos tenido por suerte ningún toque grave ningún toque grande y que haya dañado gravemente el vehículo que eso siempre es importante y todo lo que sea tiempo veremos si se puede recuperar o no yo espero que sí quedando su especial todavía por delante y hay margen todavía de mejora si se puede recuperar o no se abre 30 ahí hemos entrado muy largos nos hemos salido por los dos lados de esa chicane esa doble curva pero bueno sin mayores consecuencias ha sido una salida primero por la hierba luego contra el vallado nos ha mantenido ahí pero bien no ha sido nada grave sobre posible salto para izquierda 6 sobre salto largo y se estrecha derecha 6 la 70 sigue a la izquierda para derecha 5 muy larga 50 ahí nos hemos ido un pelín largos en esa horquilla y bueno hemos tenido ese pequeño toque contra la valla publicitaria hemos perdido un par de segundos y lo que es esta zona de subida he estado fuera del rally completamente no acertaba la relación de marchas correcta en ningún momento durante toda la extensión no he sentido un tanto perdido ha sido el peor momento de la especial notaba que el coche me pedía una velocidad más pero a la vez notaba que como que no tenía la potencia suficiente o el agarre suficiente para para seguir para salir correctamente y que necesitaba mantener el coche en esa velocidad un pelín más corta no sé no sé cómo explicarlo no sé cómo explicarlo no sé cómo los neumáticos el motor pidiese más pero los neumáticos te están diciendo que no que no puede bueno pues nada hemos llegado a meta como habéis visto y ahora lo que vamos a hacer es seguir avanzando nos quedan dos especiales por delante la tercera y la cuarta esperemos mejorar esta decimos esta posición que tenemos actualmente en el rally y nada resta despedirnos solamente lo hacemos como habitualmente primero de todo primero de todo dándoos las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos que día tras día subimos al canal pediros que le deis like si es que os ha gustado el gameplay de hoy pediros también que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que le recomendéis el canal a todos aquellos amigos que sepáis que le pueden interesar contenido como el que aquí tenemos que dejéis pediros también que dejéis vuestros comentarios al respecto de todo cuanto ocurre en el canal y ya por último desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao chau 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 e chau i ¡Suscríbete!